Viento que viene a ti, te acaricia y no lo sabes quién es Y mi alma está sufriendo así, por tu amor, ya no sé qué voy a hacer Si tú no estás junto a mí y mi alma ha tocado tu piel de mujer Y cuando te encuentro por la calle, tú me das la espalda y vuelve el rencor Del ayer, ya no sé qué voy a hacer Quiero pedirte perdón y tú ya no quieres saber más de mí Nunca más, y mi alma está sufriendo por ti mucho más Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé qué voy a hacer Es el viento que soy yo Es el viento que soy yo Por eso baila, gitana mía Por eso baila, mi gran amor Por eso baila, querido mía Por eso baila y enamora de mí Yo te he encontrado En mi destino En mi destino Gitanas Báilame a mí Báilame a mí Báilame a mí Báilame a mí Báilemos juntos Querida mía Por eso baila y enamórate de mí Por eso baila, gitana mía Por eso baila y enamórate de mí Por eso baila, gitana mía Gitanas Soñé que volvía a amanecer Soñé que un otorgos y alejados, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la hallé. La lluvia de brazo decae, sentado en la playa del olvido, formé con arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé, dibujé entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil coricias, y una flor que entre las hojas se durmió, y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la mata, intentando tener mi juventud. Al fin me he vuelto a la verdad, mis manos vacías te han buscado. Ayer ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas, y a mi voz, ilusión de de tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió, y mis brazos vacíos se cerraban, aferrándose a la mata, intentando detener mi juventud. El sol se cerraban, aferrándose a la mata, intentando tener mi juventud. intentando detener mi juventud, y busque entre tus cartas amarillas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey, una piedra en el camino. Me enseñó, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo, también me dijo un arriero, pero hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. A veces presiento que mi alma está en sombras, entonces me intrigo, te beso y hay luz, y me salen lindas palabras muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde, descubrí que tu pelo, olía como huele, la flor de un limonero, hurgando en tu mirada, no supe que había cielo, y mi boca en silencio, murmuró una canción. Lai, 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 esto es el amor. Y le cante al milagro de saber que me quieres, y le grite a la gente que el sol se te parece. Parece, y que nada me importa, ni el clavel, ni la rosa. Y que la primavera, pasa sin que la vea, porque lo abarca todo. Hasta el placer, y el aire que respiro, no me sirve de alivio, sino siendo el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo al rumillo, mientras fumando espero, le digo que es muy lindo, y en su risa te veo. Esto es el amor. Esto es el amor. Le canto yo a mi abuelo al extranjero, que vino de muy lejos, para conquistar mi tierra. Y fue surgiendo solo don Luisito, la gente lo aclamaba en la iglesia de mi pueblo. Y aún mi abuelo, estando muy casado, ese es mi abuelo, sirvió mucho la iglesia para ganarse el día colado. Y todos lo llamaban Luis señor. Y yo le canto yo a mi abuelo al extranjero, que vino de muy lejos, para conquistar mi tierra. Un hombre caballero, un hombre caballero y muy galante, que ganó palazón por la plaza de Montero. Y es un misionero en la vida, la conoce a su gloria en su linda trayectoria. Y todos lo llamaban Luisito. Y todos lo llamaban Luis señor, por tan galla la voz que se gastaba en las flabellas. Ese es mi abuelo, ese es mi abuelo, ese es mi gran abuelo. Un hombre caballero, es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos, el que creció por el siglo, contra mí hay vino tinto. Y yo, viejo, mi querido viejo, mi querido viejo, ahora ya camino lento y lejos, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y su historia estoy sintiendo viejo, mi querido viejo. Ahora ya camino lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, que parecía un papagayo. Pero en casa todo el mundo dice, aquí se besa un perigado. Pero en casa todo el mundo dice, aquí se besa un perigado. Pero en casa todo el mundo dice, aquí se besa un perigado. Pero en casa todo el mundo dice, aquí se besa un perigado. Periga, periga, periquito, papagayo Soy aquel muchacho Al que ayer le vieron en un bar borracho Un muñeco de trapo Tirado en el sofá cansado de esperar Con el lado me herida Una sonrisa fingida y un dolor que ocultar Arrojeo una botella Cuando de Jesús alguien me vino a hablar Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Me acuesto en sus brazos Juró mis heridas y al redil volvió Con todas sus ovejas Maldabas tú Y Él lloró, lloró Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Por ti en la cruz Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Me acuesto en Jesús Me acuesto en sus brazos Me acuesto en sus brazos Juró mis heridas y al redil volvió Con todas sus ovejas Con todas sus ovejas Faltabas tú Y Él lloró, lloró Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Y Él murió Salvación Salvación Allí en Jesús Y Él murió Por ti en la cruz Te digo adiós si acaso Te quiero todavía Mi corazón te dice que no Te olvidaré No sé si me quisiste No sé si te querías Octavo vez nos quisimos Demasiado los dos Me queda tu sonrisa Grabada en el recuerdo Y el corazón me dice Que no te olvidaré Que no te olvidaré Pero al quedarme solo Sabiendo que te pierdo Tal vez comience a amarte Como jamás te amé Este cariño puro Apasionado y loco Me voy a separar en el alma Para creerme a ti Pero te digo adiós Para toda la vida Y aunque toda la vida Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Siga pensando en ti Este cariño puro Siga pensando en ti Siga pensando en ti Llorando estoy Llorando estoy En la estación El tren se va Ya no puedo Retenerte junto a mí Tú sabes bien De mi dolor Porque también Tus ojos tristes Ya no pueden sonreír Mirando estoy El gran reloj Pues solo queda un minuto Nada más Y luego te irás Y luego te irás Diciendo adiós Y yo me quedaré Fui solo delante Envuelto entre la gente Que mis ojos se llaman Mi vida sin querer Se marcha de ese tren Pensando en las caricias Y los besos de la piel Mi mundo se acabó Tienes ya valor Tienes ya valor Si ya no estás conmigo Porque acabas De decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Yo por ti me muero Nada me importa Ya nada quiero Si ya no tengo Tu amor Luego te irás Luego te irás Luego te irás Luego te irás Diciendo adiós Diciendo adiós Y yo me quedaré Muy solo en el andén Envuelto entre la gente Deje mis ojos Y ya lo ven Mi vida sin querer Se marcha de ese tren Pensando en las caricias Y los besos de ayer Mi mundo se acabó No tiene llamado No tiene llamado Si ya no estás conmigo Porque acabas De decirme adiós Nada me importa Ya nada quiero Sin tu cariño Yo por ti me muero Yo por ti me muero Nada me importa Ya no la quiero Si ya no tengo Tu amor Me enamoré de una mujer Muy liberal No me entendió Y se va mucho Querido adiós Querido adiós mi amor Todo mi ser Pero si yo Tengo perdición Y ahora me han dicho Que se ha casado Yo le deseo Felicidad Pero ese tipo Que se ha metido Pero eres mucho Tu riesgo De una mujer así Cuidado amigo Te lo digo Porque La burra Vuelve al trigo Y quedas perdido Me pasó aquí Mi mala suerte Yo me Liberado de esa mula De quedar atado Cuidado amigo Te lo digo Te lo digo Te lo digo La burra Vuelve al trigo Y quedas perdido Y quedas perdido Me pasó aquí Ni mala suerte Yo me Liberado De esa mula De quedar atado Me quedas perdido 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 Yo conocí a una mujer sin valor, sin corazón, y me desconoció esta mujer. No tendría razón de existir, ni de amar los engallaba, a los hombres los engallaba, perversa los engallaba. A los hombres, estúpida e ignorante, acabada, germen a mí. Yo te ayudaré a olvidar lo que se perdió él una vez más. Yo te haré mujer, pero ya me cansé. Yo sé que te lleve el diablo, los engallaba, a los hombres los engallaba. Perversa los engallaba. A los hombres, estúpida e ignorante, debes morirte los engallaba. A los hombres, perversa los engallaba. A los hombres, estúpida e ignorante, acabada, los engallaba. Perversa los engallaba. A los hombres, estúpida e ignorante, acabada, acabada. Los engañaba, acabada, los engañaba. A los hombres, los engañaba. A los hombres, estúpida e ignorante, acabada, acabada.